¿Qué es el poder del Estado? Se dice que esto es un hecho sin precedentes que rompe con un precedente que la Corte venía manteniendo de respeto a las facultades privativas del Tribunal Electoral para dirimir la materia electoral. ¿Nos podría decir cuáles son los principales peligros a los que se aboca la democracia panameña a su criterio? Bueno, lo importante es saber de dónde venimos. Ese peligro, ese acto de Moncadaluna es una amenaza inminente frontal a la democracia. En la Corte Suprema que nombra Guillermo Endara, Carlos Lucas López y Arturo Hoyos fueron presidentes de esas cortes y sentaron unos presidentes importantes. viendo, como dije, la verticalidad de los magistrados del Tribunal Electoral. Dicen estos magistrados, suficiente problema tenemos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los temas judiciales, penales, criminales, mercantiles, de familia, de la casación laboral. que nosotros debemos dedicarnos a lo judicial y respetar la separación de los poderes. Vamos a confiar en el Tribunal Electoral, vamos a dar ese voto de confianza y que sean los magistrados del Tribunal Electoral los que deciden, como lo dice la Constitución, privativamente, única y exclusivamente cualquier tema electoral. y sientan jurisprudencia, una jurisprudencia que dice, la Corte no puede meterse en la materia electoral. Los magistrados vienen desempeñando ese cargo, con esa verticalidad, Erasmo Pinilla ingresa al Tribunal Electoral y mantiene ese mismo rumbo, ese mismo norte de seriedad. A mí me toca entrar y acompañarlos como fiscal general electoral y luego como magistrado del Tribunal Electoral y mantenemos ese respeto, ese freno a quien está en el poder, le decimos al que está en el poder alto. Aquí hay que hacer un balance en la ecuación. La Fiscalía Electoral es una válvula de escape de la presión social que se va calentando los ánimos y ahí tiene que haber persecución del delito y freno al poderoso para que la oposición, que no tiene posibilidad de utilizar recursos del Estado, ni dineros, ni conseguir los fondos como lo puede conseguir el gobierno, sistemática y tradicionalmente durante estos 23 años hubo la misma conducta. Frenar a los poderosos y dar oportunidad para equilibrar la balanza. La Corte Suprema de Justicia, mientras tanto, decía, ese tema es del Tribunal Electoral porque está en la Constitución. Así se previó y cuando hablaba de la historia de Panamá, Ernesto de la Guardia, que habían habido puros fraudes antes de él, crea este Tribunal Electoral hace 50 años con el propósito de que fuera el único garante de la pureza, la libertad y la transparencia del sufragio. ¿Qué ocurre entonces? Hubo durante este periodo de 23 años de democracia un par de intentos fallidos de magistrados traviesos de la Corte Suprema de Justicia, posiblemente en conspiración, siendo asesores gratuitos, nocturnos, de recámaras refrigeradas, de abogados que podría decirse que podría haber algún tipo de corrupción, pienso yo y sospecho que se pudieran de acuerdo en intentar quitarle competencia al Tribunal Electoral para que fuera la Corte Suprema de Justicia la que evitara que el Tribunal tomara decisiones que afectaban políticamente a gobiernos de turno y a simpatizantes de esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué ocurre después de eso? El Tribunal Electoral se sigue manteniendo firme y vertical y no cede ni un centímetro de jurisprudencia ni de competencia, ni de jurisdicción. Durante el gobierno de Mireia Moscoso se intenta, en otra ocasión, quitarle competencia al Tribunal Electoral y se hace una modificación a la Constitución, Mireia Moscoso y Martín Torrijos, y modifican una cláusula en la Constitución para reforzarle la independencia, ellos dos, para reforzarle la independencia al Tribunal Electoral. Y queda claramente establecido, ya era la práctica, ya era el conocimiento general de todos los magistrados, pero siempre para evitar alguna travesura se dijo claramente, los fallos del Tribunal Electoral son irrevocables, finales, definitivos y obligatorios. Y contra ellos no cabe ningún recurso, ninguna posibilidad de nada. Ellos tienen competencia privativa para resolver la materia electoral. La única posibilidad de revisar un fallo del Tribunal Electoral es en materia de inconstitucionalidad, después de que haya un fallo final, definitivo, y le toca a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia revisar el caso. En este caso en particular, el magistrado presidente de la Corte, Moncada Luna, en un acto que no tiene justificación de ninguna naturaleza, y quiero aclarar, cuando yo digo que el magistrado Moncada Luna es incompetente, porque demostró ser incompetente en el ejercicio de esta acción, él quiere conocer, sin tener competencia legal ni constitucional, un tema electoral. ¿Qué hacen? ¿Hay alguna manera de revocar este acto? Se dice que no hay más recursos, solamente la voluntad de ellos de proceder. Pero primero es importante explicar qué es lo que hacen. A través del artículo 97 del Código Judicial, numeral 15, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede conocer de un proceso extraordinario de protección de derechos humanos, que se dé dentro de un juicio administrativo. ¡Ojo! Dentro de un juicio administrativo. El Tribunal Electoral tiene jurisdicción especialísima electoral. Eso no lo puede conocer la Sala Tercera, porque no es un proceso administrativo. El Tribunal Electoral tramita procesos penales, tramita procesos electorales y tramita procesos administrativos. En un proceso administrativo podría la Sala proteger derechos humanos. En un administrativo, pero en uno penal electoral o en uno puramente electoral, la Sala Tercera no tiene ninguna competencia, porque lo dice la Constitución. Y al tratar de conocer de eso, demuestra que actúa incompetentemente el magistrado Moncada Luna. Otra cosa que hace, que me parece que es irregular y tendrá que explicarlo en el fallo, finalmente, es cómo llega él solo, como magistrado principal, a conocer de ese expediente con dos suplentes, sin siquiera explicar en ese documento por qué frente a ellos deben saberse los nombres y ojalá se vieran las caras de esas personas para que los identifiquemos, porque deben ser personas que no están conscientes de la importancia de tener un apellido. Se dice que uno de ellos era de otra sala. Gabriel Fernández es un magistrado suplente de la sala penal y Moncada lo llama para que conozca de un caso administrativo de derechos humanos en la sala tercera de lo contencioso administrativo y sabiendo que no es su competencia, disfrazan la acción administrativa cuando saben que es una materia electoral que, en mi opinión, es una traición desleal al resto de los magistrados de la Corte, porque hay nueve magistrados de la Corte. Han ignorado a esos ocho magistrados de la Corte, Moncada Luna, cuando busca a Gabriel Fernández y a Efren Tello para que como suplentes vengan a firmar esto. ¿Qué se hace? ¿Y qué trataron de hacer? En síntesis, en palabras cortas, trataron de quitarle el silbato al árbitro para que fuera un jugador el que pite si la jugada no le gusta a ese árbitro nuevo que realmente...